Sal, ganas de gritar, mi mundo empezaba a temprar, las palabras eran de caminar. No quiero gritar, ahora eso que pasa. No quiero gritar, las cosas que no saben llamar. Y solo quedarán los granos momentos de ayer. Que fueron el honor y hoy solo quiero querer. ¡Venga, cariño, vamos! Y recordarás las tardes de invierno por Madrid. Y la casa se queda sin dormir. La herida que estaba y yo sentía que me iba a morir de amor. Andarte esperando en tu portal, sentado en el suelo sin pensar. ¿Qué quieres contar conmigo? ¡Venga, cariño! 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 Los grandes momentos de ayer que fueron de los dos Y yo solo quiero creer Y recordarás que la tarde se quedó por Madrid Y la tarde se quedó sin dormir La vida pasaba y yo seguía Y él me iba a morir de amor Andrarte esperando en mi portal Sentado en el cielo sin pensar Que hay que responder contigo para siempre No puedo olvidar que allá te al menos siempre estás La mano va a tiempo y te vas Pues si no me quiero verte, me pienso que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Y la noche se queda sin dormir La vida pasaba y yo seguía Y él me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el cielo sin pensar Que quieras contar contigo Y él me iba a morir de amor Las tardes de invierno por Madrid Y las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo me muero Y me muero por ti